hola y bienvenidos una vez más al canal mi nombre es Claudia por si es primera vez que me ves soy cubana pero ahora vivo en Uruguay con un caniche y con tremendo perro reguero detrás de mí ya vieron la alegría y la energía con la que empecé este vlog así que les cuento por arribita un spoiler que estoy súper súper emocionada porque es mi cumpleaños así que voy a estar en los preparativos obviamente van a ver la fiesta bueno, ni tanto fiesta pero sí lo que voy a hacer me voy a acompañar en todo porque me encanta cumplir años me encanta la fecha de mi cumpleaños de hecho es el 15 de abril y no nos demoro más vamos a empezar que tengo muchas cosas que hacer pero lo primero que voy a hacer es ir a Trucata ustedes ya me han visto en otras ocasiones colaborando con ella y cada vez que tengo un evento o algo así vuelvo ahí y me llevo un vestido tengo turno a la 1 de la tarde no, perdón, a las 2 de la tarde, a las 14 sí así que esto será un mini arréglate conmigo para ir a escoger mi vestido de cumpleaños y listo listo, maquillaje y peinado ahora yo pensando que tenía que haberme peinado después que me pusiera la ropa que me voy a poner porque me voy a despeinar pero, X, ya estoy yo clarísimo, clarísimo no lo tengo pero, ahora viendo esto, menos claro me queda todavía me voy a poner esto que es un monito enterizo la esperanza es lo último que se pierde y con unos tenis no sé, yo me estoy viendo en la cámara y me gusta pero déjenme verme en un espejo os viento a veces arriba que me da un toque verlo ahí a ver ahora sí ya me había un espejo y sí me convenció y a Coco también le gustó ¿te gustó, papi? ¿te gustó cómo me queda eso? bueno, parece que sí a ver, tiene la orejita nada, que ya miren la hora que es a ver, Coquiche 1 y 22 de la tarde y a las 2 tengo cita así que no puedo demorarme más que ya estoy lista voy a ir así esto no sé por qué se me baja si yo lo quiero para arriba no te bajes algo para los labios que afuera hay medio que frío a ver, los voy a utilizar a ustedes de espejito mira esto, ya no da más pero bueno, ahí voy poquito de perfume poquito nomás bueno, me los llevo a ustedes aquí y vámonos ya ya llegué a Trucata y me voy a probar estas cositas que están aquí hermosas me pedí bueno, estuve ahí viendo este color acá le llaman bordeaux pero yo le digo rojo este de aquí morado sí o sí tenía que haber algo moradito este plateado este negro es el que más me gusta y este otro plateadito entonces vamos allá a probarme todas estas bellezas a ver con cuál me quedo de todas formas ustedes en los comentarios díganme cuál les gustó más cuál les pareció el indicado para la ocasión y pues vamos allá bueno primer vestido qué cosa tan linda miren esto está espectacular me encanta por detrás es así lo que me queda bien cortiche pero bueno más o menos lo que tengo pensado es ponérmelo con botas bueno opción número 2 me veo muy pinky muy fresita no parece que vaya a cumplir 27 sino 12 pero el vestido está muy bonito o sea creo que para otra ocasión si me lo llevo este es wow este es súper súper lindo aparte me puse los zapatos estos pero no sé voy a ver penúltimo vestido me queda este que está aquí ya me he probado todos estos de acá y miren este qué bonito además con los zapatos me encanta y atrás tengo que abrochármelo pero hace como un semicírculo así la espalda este es el último miren esto o sea es un vestido básico normal negro pero como yo lo quiero para ponerme unas botas creo que está súper bien aparte esto le da un toque miren es como una red así que le da el toquecito ese de brillo me encanta déjenme dicho en los comentarios cuál a ustedes les gustó más terminé despeluzada terminé despeluzada pero ya terminé ya tengo el que me voy a llevar estoy en casa otra vez y bueno luego de probarme todos los vestidos que ustedes vieron de ver cuál me quedaba mejor pues nada regresé para la casa y me cambié me puse este busito y me puse estas casas ay no me muero ay tengo que enseñarles un regalo que me hizo Gaby miren esto son como estos aretes que están aquí lo que es muchísimo más grande y como oro rosa no sé si ese es el color pero miren el regalito de todas formas ahí en trucata venden también estos aretes que están súper en tendencia espérense una hora para sacar las cosas aquí miren son así no sé si llamarle oro rosa pero quedan lindísimos me encantan me encantan este tipo de aretes y yo soy siempre a usar estos que son a presión bueno ustedes de hecho me han visto muchísimas veces con esos que son a presión pero como ya son como las 4 de la tarde más o menos mira yo tengo un lío con la cadena que si la saco que si la dejo ahí nada les estaba diciendo como ya son como las 4 de la tarde ya la temperatura bajó un poco entonces me cambié me puse esto que es un poco más abrigado esto aquí si es abrigadito ya lo otro que tenía era como que para una brisita porque voy a salir a la calle voy a ir a buscarle comida al coco que ya no tiene y de paso voy a una tienda a un cotillón como le llaman aquí que voy a comprar los vasitos voy a comprar parte de la decoración para mi cumpleaños ay no mantiene súper emocionada y obviamente ustedes me van a acompañar ustedes van a vivir conmigo todo el estrés y nos vamos para la calle nuevamente ahí está el señor coco y su padre le fue a ver a ver si le gusta sí porque es lo mismo la diferencia es que es más pequeñita la bolita más nada que eso no le gusta es la misma es la misma que la que le compramos la otra vez lo que esta es más pequeñita no sentado hazle que se siente que le dé la pata a ver una patica una pata siéntate no pero si es el mismo sabor poco dale una a ver una sola solamente en tres la tenemos si no no le gusta dice que no si no la quiere no la quiere no llega la parte de los globos aquí tengo el 7 plateado y el 2 plateado sí de 16 16 sí para adentro ya tengo los números ahora voy a buscar la vela que la quiero moradita esta es de de bengala uy que lindo esto me encanta tengo debilidad para el morado lo saben no sé si me lleve esto ahí son 20 yo creo que sí luego los saco si no si no voy a utilizarlo entonces no los compro amo ay no 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 pero esto yo tengo de mi cumpleaños pasado creo que era moradito también si de este tengo pero me encanta este me gusta ese pero ya tengo el morado ya voy a buscar unas servilletas no 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 las servilletas nada de esto aquí ay mira que lindo no sé si llevarme alguna cortina de estas de aquí no no lo sé no lo sé tengo mis dudas con las cortinas no sé porque esto es como fuchsia esto es muy pastel estas están muy lindas pero no sé si estarán muy caras y esto mmm interesante se va además hay un color otro color qué lindo está ese verde mmm no porque lo que pasa es que los globos son plateados si yo le pongo un plateado a otro plateado como que no se va a ver bueno esto es lo que me voy a llevar los globitos la cortina quizás me lleve dos cortinas sí creo que sí me voy a llevar dos cortinas los vasos los platos la servilleta las velas voy por otra cortina ahí a ver ay le da algo le da algo al calinche hola sato vamos él estaba ahí para la tienda esperando ¿an H40 minutos? bueno más o menos porque yo tenía que buscar las cosas que yo necesitaba tenía que tomarme mi tiempo pocas tomas que ustedes pudieron ver era yo ahí y casi que susurrando porque ahí hay música puesta y entonces como que no el copyright como que no ayuda en esa parte pero bueno ahora cuando llegué a la casa les muestro todas las cositas que como no fueron muchas verdaderamente no fueron muchas cosas lo que compré y les digo el precio y todo la segunda tarea del día de hoy era ir a comprar esas cosas así que ya tengo una preocupación menos no quiero tanta decoración no quiero globos porque me dan miedo los globos y ya solo eso así que vamos ahora a ir a la casa pasaron cosas señores me sobró unos kilitos ahí me compré estas galleticas en 24 pesos o sea compré dos galleticas a 48 pesos ahora vamos a la mitad Frank y yo a merendar acá en esta bolsa está todo lo que compré lo primero y muy importante en una fiesta ya sea en tu casa o en la casa de alguien señores miren yo odio fregar lo que viene siendo platos y cubiertos desechables yo estoy súper a favor y como a mí no me gusta fregar yo pienso en los demás y digo bueno voy a comprar esto para que después no haya que fregar estos platicos que ven aquí estos vasos igual desechables pero son de los transparentes son estos así que son un poco más duros y son transparentes me encantan esto que ven aquí son absorbentes o como le dicen en Cuba pitillos pero básicamente esto es esto es un plus o sea no es algo necesario pero como tenía esto moradito y blanco dije ya perfecto la idea es echar la bebida y bueno y que tomen por aquí si quieren o sea es opcional yo los compré porque me gustó me llamó la atención como era moradito y blanco y dije bueno pega con con lo que tengo en la mente pega obviamente obviamente que compré unas servilletas y moradas obvio que compré los cubiertos y estos son tenedores 20 tenedores igual transparentes estas dos velas de bengala estos globitos pequeños son bien chiquiticos del 27 los dos son plateados todo esto por un módico precio de 590 pesos uruguayos ahí se los dejo y le estoy dejando la conversión en dólares obviamente estamos en otro día ya mi ropa me delata pero lo que pasa es que ayer después de ir a buscar esas cosas pues me compliqué la comida y pasó algo había que ponerle sazón picante aquí al asunto porque si no no era nada adivinen que pasó se fundió la luz del pañuelo eso ya no representa un problema tan grande ni siquiera un problema porque vas a la esquina y compras el primero que o bueno a ver espérense déjenme ir más despacio vas a la esquina y encuentras un bombillo cosa que en Cuba donde era que compraba uno los bombillos en Cuba por ahí en un punto de punta los ideólogos pero no había ninguna bueno cuando las TRD ah TRD si tenía que ir a una TRD que vendían eso de verdad de todo no existe entonces pero cada vez que ven aquí es algo distinto lo que estuve haciendo hoy por la mañana fue haciendo unas gestiones llevando unos paqueticos que tenía que llevar a DAK bueno gestiones de aquí de la casa pagar las cuentas esas cosas y pasé por un lugarcito que a mí siempre me llamó la atención y es una yullería o sea está escrito yullería con Y pero aquí le dicen como tipo chuchería entonces ahí hay una promoción de que si tú compras 10 inciensos ay no se me cae todo si tú compras 10 inciensos pues te lo llevas en 180 pesos los 10 es una oferta este que me parece que es como si vainilla chocolate y coco este que es de manzana canela y clavo San Expedito este es el del dinero para la abundancia señores este es el de los negocios el de San Caetano o Cayetano no Caetano Caetano San Jorge por acá ¿sabes que San Antonio se llamaba una cuadra de donde yo vivía antes en Camagüey este es nuestra señora de Fátima Oxum ¿qué es esto? no tengo idea vamos a prender no sé aquí juntos para que te llegue el humito y la buena vibra del incienso a tu casa así que voy a buscar la foforera y prendemos este de la fortuna no a ver el de los negocios este este vamos a prender este que está aquí y esta parte de incienso nos lo regalaron unos seguidores miren que linda azul como el color que le gusta a Frank y moradito como el que me gusta a mí esto está hecho de resina creo que se llama así resina epoxi se los dejo bueno vamos a prender el incienso de los negocios ahí está se me apagó oye que rápido se me apagaron los negocios chicos no sé parece que no le di potencia a esto huele rico ahora sí ustedes y yo lo estamos viendo en este momento voy a necesitar una ayuda extra de una persona que se hace llamar mi novio allá adentro aquí hay una caja que Sophie me regaló y esa caja acumula muchísimo espacio y tiene mucho espacio para guardar pero dentro de esa caja hay una decoración de mi cumpleaños pasado entonces yo voy a bajar eso hoy ahora mismo porque ya lo voy a tener todo en una sola bolsa ya mañana es recoger y chao que no se me quede nada quiero dejarlo todo bien organizado bien cuadrado porque hoy me voy de pijamada me caigo también hoy tengo una pijamada con Antonella y otra amiga más de ella estoy haciendo relaciones acá estoy haciendo amistades pero bueno hoy hay pijamada hay noches de chicas tipo mascarilla ver películas hablar mal de los hombres cuidar a los perros normal lo que hacen unas mujeres cuando se reúnen me voy de pijamada ahí está bajando yo sé que hay cosas aquí y esto no se puede sacar no te vayas lejos que yo sé a dónde están las cosas miren esta caja miren eso que grande y tiene un buen espacio ahí ah mira se cierra así yo sé que está aquí pero no me acuerdo en qué lugar lo puse viste yo sabía esto ya lo pueden volver a subir que ya terminé les iba a decir una cosa pero me puse a editar y se me fue el tiempo primero me ha salido un grano miren eso no sé si lo pueden ver bien ahí parece que voy a cumplir 13 años y no 27 no sé ahora la va por salirme no sé miren por acá también tengo otros por aquí pero lo que pasa es que yo señor no puedo ver un grano porque me los exploto y eso es fatal entonces decidí que no me voy a volver a hacer así pero bueno también eso agreguenle que ya estamos en otoño y mi cuerpo me está diciendo que hay cambio de temperatura que debo abrigarme que debo ya echarme cremita en la cara porque yo lo que me estaba echando era protector solar y cuando ya cambiamos de verano a otoño me empezaron a salir toda esta cantidad de granos y yo tengo un nuevo hábito y es leer señores voy a empezar a crearme el hábito de leer para de aquí a un tiempecito tenerlo porque era un hábito que yo les juro que yo lo veía y a mí me ilusionaba pero ahora en punto de buscar un libro que me acomodara porque soy muy indecisa y muy exquisita no me gustan las novelas de estas de de policiacos ni nada de eso no me gustan las historias de pensión o sea yo necesitaba un libro así de crecimiento personal de cosas que aportaran a mi vida yo no quería distracción yo quería un libro para centrarme trazar una estrategia a partir de lo que yo leyera y fue hábitos atómicos por el canal del Máquina y Claudia ya se los enseñé pero si ya lo leíste o si lo tienes en tus manos déjamelo en los comentarios he visto buenísimas referencias voy por la página número creo que es 70 recién acabo de empezar luego que termine este tengo otro por aquí que este se lo compró Frank que se llama el poder de las palabras ahí lo ven sí cuando termine este paso a este otro de acá y me imagino que de aquí a un tiempo yo sea otra persona tenga otras ideas tenga otros hábitos solamente con lo poco que me he leído de hábitos atómicos he cambiado muchísimo mi manera de ver la vida las cosas lo que pasa en mi entorno he cambiado mis hábitos también ya tenía algunos buenos ay esto fíjate desde la nada me parece que estar aquí un intercambio literario nada más me falta el café pero bueno os viemos todo eso déjenme saber si ustedes leen si tienen ese hábito qué creen del libro si lo han escuchado si lo han leído fue coco señor fue coco el quiso de eso les gustó el video pues nada les agradecería que me dejaran un like que se suscribieran al canal que es totalmente gratis y que activaran la campanita de notificaciones para que youtube le avise cada vez que yo subo un video nos vemos en el próximo video vlog lo que sea que ya es el party la fiesta la kumbancha la murumba el dale maquí dale maquí como me quieran decir no sé cómo se le diga fiesta en otro país bueno nada nos vemos en el próximo videíto para mi cumpleaños no cumpleaños adelantado cumpleaños nada que ya lo verán un besito chao chao